El 1000B12, nombre de informe de la OTANOMER, dado el número de Proyecto Izdelille 65, artículo 65, es el helicóptero más grande jamás construido. La designación Mi-12 habría sido el nombre del helicóptero de producción y no se aplicó a los prototipos B-12. Los estudios de diseño para un helicóptero gigante se iniciaron en Mil o Cabe en 1959, recibiendo la aprobación oficial en 1961 por el GECAT, Gosudarstveni Comitet Po Aviationoi Technique, Comité Estatal de Tecnología Aeronáutica, instruyendo a Mil para desarrollar un helicóptero capaz de levantar 20 a 25 toneladas. La directiva de GECAT fue seguida por una especificación más detallada para el B-12 con dimensiones de bodegas similares a las del Antonován 22, destinado a levantar elementos importantes de material de combate, así como misiles balísticos intercontinentales ICBM 8K-67, 8K-75 y 8K-82. Las limitaciones de diseño obligaron a Mil a adoptar un sistema de doble rotor, pero los estudios de diseño de un diseño en tándem, similar al del Boeing CH-47 Chinook, revelaron problemas importantes. Los diseños de rotor único también estudiados demostraron ser inviables, lo que llevó al diseño transversal elegido para el artículo terminado. El sistema de rotor transversal del B-12, que elimina la necesidad de un rotor de cola, consta de dos sistemas de transmisión Mil Mi 6 completos con rotores montados en las puntas de las alas cónicas inversas de aproximadamente 30 metros de envergadura. Aunque Mil lo utilizó por primera vez, el sistema transversal había sido utilizado por varios de los primeros helicópteros, incluídose el convertible Focke-Wulf FW-61, Focke H-Helis Fa-223 Drache y Kamov K-22 Vintokril. La construcción del primer prototipo B-12, después de pruebas exhaustivas con plataformas de prueba y maquetas que incluían un sistema de transmisión completo, comenzó en Panqui en 1965. La estructura del avión era en gran parte convencional, utilizando métodos de construcción de piel estresada con piezas de alta resistencia mecanizadas a partir de sólidos. Bloques de metal y el gran fuselaje acomodaba la cabina y la sección de tripulación de 28,1 metros por 4,4 metros por 4,4 metros en el morro extremo, que albergaba a un piloto, copiloto, ingeniero de vuelo y eléctrico. Ingeniero en la cabina inferior, con el navegador y el operador de radio en la cabina superior. En el extremo de popa del fuselaje, el acceso a la cabina se obtiene mediante grandes puertas plegables y una rampa de carga desplegable con gatos de soportes retráctiles incorporados. Las puertas en el fuselaje también dan acceso a la bodega de carga. Dos en el lado de estribor y tres en el lado de babor. Encima del fuselaje trasero hay una aleta y un timón muy grandes, con un plano de cola de tamaño moderado con diedro equipado con aletas de placa de extremo, no instaladas para el primer vuelo. El tren de aterrizaje fijo consta de grandes unidades de ruedas principales pareadas sobre amortiguadores oleoneumáticos de palanca montados en la unión de un sistema de puntales que sostiene los sistemas de rotor y las alas y conectado al fuselaje central mediante una estructura de puntales de trípode con la pata de morro unida a popa. De la sección de tripulación, un par de ruedas protectoras están montadas en la parte trasera de la quilla del fuselaje y las almohadillas de soporte fijas aseguran que la rampa de carga se extienda en el ángulo correcto. Largos puntales reforzados también conectaban las unidades de transmisión al fuselaje trasero por delante de la aleta. El manejo de la carga se realiza mediante montacargas o polipastos eléctricos sobre vigas viajeras. El sistema de energía y las alas están montados sobre el fuselaje central con ejes de interconexión que garantizan la sincronización de los rotores principales que se superponen unos 3 metros. Las pérdidas por arrastre y sustentación son reducidas por las alas cónicas inversas con una cuerda mínima en las regiones de flujo descendente más fuerte. Los ejes de interconexión también aseguraron una distribución de elevación simétrica en caso de falla del motor. Para optimizar el control en balanceo y guiñada, los rotores están dispuestos para girar en direcciones opuestas con el rotor de babor girando en sentido antihorario y el rotor de estribor girando en el sentido de las agujas del reloj, asegurando que las palas que avanzan pasen sobre el fuselaje. Cada unidad de potencia consta de dos motores de turbo eje solo viejo de 25 BF montados debajo de las cajas de cambios principales, cada uno de los cuales impulsa rotores de 5 palas de 35 metros de diámetro y sus ejes de sincronización que van de punta a punta del ala. Cada módulo de motor emparejado tiene grandes paneles de acceso que se abren para el acceso de mantenimiento y también forman plataformas para que operen las cuadrillas de servicio. El control del B12 presentó varios problemas a los diseñadores e ingenieros debido al gran tamaño y al diseño del rotor. El piloto y el copiloto se sentaron en la cabina de vuelo inferior con una amplia extensión de ventanas para brindar una excelente visibilidad. Usando la palanca cíclica convencional, la palanca colectiva y los pedales de timón, los pilotos ingresan sus comandos de manera convencional. El control de balanceo se realiza mediante el cambio de paso colectivo diferencial en los rotores izquierdo y derecho, lo que garantiza que se genere suficiente sustentación para evitar un hundimiento involuntario. La guiñada en vuelo estacionario o bajas velocidades de aire se logra inclinando los discos del rotor hacia adelante y hacia atrás de manera diferencial según la dirección de guiñada requerida. A velocidades de aire más altas, el control diferencial del rotor se reemplaza gradualmente por el gran timón aerodinámico en la aleta. El ascenso y el descenso están controlados por la palanca colectiva aumentando o disminuyendo el paso de ambos rotores simultáneamente. Los grandes elevadores en el plano de cola ayudan a controlar la actitud del fuselaje y reaccionan a los momentos de cabeceo del ala y la variación en el ángulo del disco del rotor. El sistema de control es complejo debido al gran tamaño de la aeronave y la necesidad de compensarla de formación aeroelástica de la estructura, así como las cargas de fricción muy grandes de las barras de control, palancas, etc. Para mantener las fuerzas de control que sienten los pilotos como mínimo, el sistema de control tiene tres etapas distintas. La etapa 1 es el control mecánico directo de las fuerzas de entrada del piloto que se alimentan a un sistema de control de potencia intermedia de segunda etapa con impulsores hidráulicos de baja potencia que transfieren los comandos a la etapa 3, los actuadores de control de acción rápida de alta potencia en las cajas de engranajes principales que operan los platos cíclicos. Directamente. La construcción del primer prototipo se completó en 1968. Un primer vuelo, el 27 de junio de 1967, terminó prematuramente debido a oscilaciones causadas por problemas de control. Un juego de ruedas principales hizo contacto con el suelo con fuerza, reventó un neumático y dobló el cubo de la rueda. La causa de las oscilaciones resultó ser una amplificación armónica de las vibraciones en el suelo de la cabina que retroalimentaba a la columna de control cuando se ingresaba una demanda de balanceo en la palanca cíclica. La prensa occidental informó ampliamente pero erróneamente que el avión había sido destruido. El primer prototipo que recibió el registro, SSSR 21142, realizó su primer vuelo el 10 de julio de 1968 desde la plataforma de la fábrica Milenpanqui hasta las instalaciones de vuelo de prueba Mil, o KBL Juertsi. En febrero de 1969 el primer prototipo levantó una carga útil récord de 31.030 kilos a 2.951 metros. El 6 de agosto de 1969 el B12 levantó 44.205 kilos a una altura de 2.255 metros, también un récord mundial. El segundo prototipo también se ensambló en las instalaciones de producción experimental de Milenpanqui, pero permaneció en el taller durante un año completo a la espera de los motores y voló por primera vez en marzo de 1973 desde Panqui a las instalaciones de prueba de vuelo el Juertsi. Curiosamente el segundo prototipo también fue registrado SSSR 21142. El prototipo de B12 superó sus especificaciones de diseño, estableciendo numerosos récords mundiales que aún se mantienen en pie y trajo a sus diseñadores numerosos premios, como el prestigioso premio Sikorsky otorgado por la sociedad estadounidense de helicópteros por logros sobresalientes en tecnología de helicópteros. El diseño del B12 fue patentado en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países. A pesar de todos estos logros, la Fuerza Aérea Soviética se negó a aceptar el helicóptero para las pruebas de aceptación estatal por muchas razones, siendo la principal que la misión prevista más importante del B12 ya no existía, es decir, el despliegue rápido de misiles balísticos estratégicos pesados. Esto también condujo a una reducción en la producción de Antonován 22. Entre mayo a junio de 1971, el primer prototipo B12 SSSR 21142 realizó una serie de vuelos sobre Europa que culminaron con una aparición en el 29 Salón Aeronáutico de París en Le Bourget con el código de exhibición H833. Todo el desarrollo del B12 se detuvo en 1974. El primer prototipo permaneció en la planta de helicópteros Mil Moscou en Panquito Milino, distrito del Yuberevsky cerca de Moscú y todavía está allí hoy, 7 de marzo de 2017. El segundo prototipo fue donado al Museo de la Fuerza Aérea Central 50 kilómetros al este de Moscú para exhibición pública. Las características principales son tripulación 6, carga 40.000 kilos máximo, longitud 37 metros, diámetro rotor principal 35 metros los dos rotores. Altura 12,5 metros. Área circular 5.924 metros cuadrados. Peso vacío 69.100 kilos. Peso cargado 97.000 kilos. Peso máximo al despegue 105.000 kilos. Planta motriz 4 motores turbo eje solo VIEV de 25 BF 2x2 rotores. Potencia 4.048 kW 5.581 HP 5.505 caballos cada uno. Velocidad máxima operativa 260 kilómetros por hora. Alcance 1.000 kilómetros. Techo de vuelo 3.500 metros. Carga del rotor 50 kilos por metro cuadrado. Potencia peso 0,20 kW por kilo. $10.000.000 multiplicado.